Bienvenidos a la Lega del Minuto, yo soy Mai Sainzhen y hoy te voy a contar el resumen de todo lo sucedido esta segunda semana de Playoff. Esta semana arrancamos con la llave inferior entre Isurus y T-Maze, una serie donde el tiburón sorprendió en una sólida victoria con un 3-1. Eso le daba el envío anímico para que el día siguiente se enfrentase contra Infinity, una serie cardíaca que podría haber sido para cualquiera. Pero fue finalmente Isurus quien se quedaba con la victoria en un 3-2. La semana siguiente continuaremos con la llave superior entre Estral y Movistar R7, en el cual el ganador será el primer gran finalista. El día miércoles el tiburón volverá a jugar y se enfrentará a Six Karma por la llave inferior. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Soy Mai Sainzhen, nos vemos en La Grieta.